Con ustedes, con ustedes y con ustedes. Los nervios se metieron en mí, pero no te preocupes, que quedan caramelo para ti. No aguanto el sol sin sombrilla, menos con mochila, que vengo cargando por ti. Que venga por mí, alguna nave, que me salga de aquí, lejos de este mundo. Las naves nunca vinieron por mí, y como no llegaste, me comí tus cármelos, porque no aguanto, parte en esa silla, hundido en cocaína, y yo trabajando por ti. Que venga por mí, alguna nave, que me salga de aquí, lejos de este mundo. Que venga, que venga por mí, alguna nave, que me salga de aquí, a pasear por Mercurio. Funciono el pedido, dejo la tierra y todo el fin, vinieron a buscarme. Que venga por mí, alguna nave, que me salga de aquí, lejos de este mundo. Que venga por mí, alguna nave, que me salga de aquí, lejos de este mundo. ¡Gracias! ¡Gracias!